¿Hay algo malo en mi destino? Dejando mi destino bien pegado al capricho de tu boca El amor es una gota derramada de la copa donde solo bebe Dios Que resbaló y borró a tu oídas las estrellas para posarse entre nosotros dos Porque el amor y el dolor son los dos panos flora en flujo Márcala en mi mano porque la mano Báilame esta rumba bailada Báilame esta rumba ballito Te voy a enseñar a no meterte en lo que no te importa. Suéltala navaja, por favor, Rodrigo. Cállate. Si la sueltas, hago lo que quieras, te lo juro. Suéltala antes de que pase una desgracia. ¿Qué crees que soy idiota, o qué? Perdón, hijo. ¡Madre de todo! Cuéntame! ¡Párenme, amigo! ¡Párenme! Te las vas a pagar, ruiza el demonio. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Qué le pasa a este tipo? Está loco. Yo sabía que eso de que había cambiado era puro cuento. De ahora en adelante debemos tener cuidado con Rodrigo. Me estuvo presumiendo que tiene mucho dinero, Juan, y sí tiene. ¿Y de dónde lo sacó? Me dijo algo muy extraño. Me dijo que está haciendo negocios con la mujer más rica de este pueblo. Ahí tú sabes quién es. ¿Cómo te atreves a enfrentarme delante de toda la tribu? ¿Tú cómo te atreves a hacerme lo que me hiciste? Yo no te hice nada. Llevé el dinero que pude. Tenías el dinero de Jovanca y no hiciste nada. Si por ti fuera, ya estaría muerto. No digas tonterías. Además, no tengo por qué darte más explicaciones. Estás vivo, ¿no? Sí. Estoy vivo. Pero no gracias a ti, sino fuera porque Laslo y Vania fueron por mí. Lo que deberías de hacer en vez de estarme reclamando es ir por tu esposa y traerla a la fuerza. Se fue. ¿Cómo que se fue? Salomé se fue. Seguramente se fue con Sebastián. Estoy harto de tu falta de carácter. Si quieres volver a recuperar el respeto de tu padre, haz lo que debiste hacer desde un principio. Busca a tu mujer, tráela a la fuerza y hazle un hijo tuyo. Y si el gallo interviene, mátalo de una vez. Orale, eche la carga, que no tenemos todo el día. Buen día. En esa nos vamos a ir. Solo espero que no le molesten las incomodidades, chula. No se preocupe, que mi mujer y yo vamos a estar muy bien. No lo dudo. Orale, además carga, que no tenemos todo el día, hombre. Oye, hermano, ¿qué rayos le pasa a tu mujer? Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Tranquilo. Salomé. 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz ¿Estás segura, Magdalena? Sí, abuelo. Tú ve con tu esposa y con tu hija. Ellas son las que más te necesitan en este momento. Quiero que cierres muy bien la puerta y no le abras a nadie, ¿me oíste? Sí. Cuídate mucho, mi niña. Sí, abuelo. No me voy a ir de aquí hasta que me digas ¿Dónde diablos está Salomé? Ay, Sebastián. Vas tras ese niño porque sigues amando a la gitana y porque en el fondo la sangre te llama. Mi sangre tiene maldita esta familia. Esta sangre gitana. Ojalá pudiera sacármela hasta la última gota y cambiarla por completo. Cambiar el pasado. ¿Tú qué haces aquí? Te dije que no quería volver a verte. Tú ya no eres mi hijo. Lo siento, madre, pero eso es algo que ni tú ni yo podemos decidir. ¿Qué quieres? Quiero saber si tú tuviste algo que ver con la desaparición del hijo de Salomé. Salomé. Salomé, ven. Gracias. Tranquila. Tranquila, no pasó nada. Ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó, mi amor. ¿Qué pasó? Mi amigo se usa bien. No se preocupe, ya está bien. No se preocupe. Mi amor, escúchame, mírame. Mi amor. No. Aquí estoy. Estoy contigo, mi amor. Tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. No, no. ¡Juanas! Mi amor, mi amor. Oiga, amigo, a mí eso ya no me está gustando nada, ¿eh? Hombre. ¡Eh, le estoy hablando! No sé, pero usted debió decirme que la señorita venía mal. Yo así no me la puedo llevar. Está bien, es solamente una pesadilla tan dulce. ¿Cómo va a estar bien, carajo? ¿No ve cómo está? Me parece loca. Mi amor, mi amor. Mira, amigo. Mi amor. Será el sereno. Pero yo así no me la llevo, ¿me oye yo? No ve. ¿De qué me estás hablando? Es Sebastián el que está poniendo al borde del precipicio su matrimonio por andar buscando a ese niño infeliz que no tiene nada que ver con nosotros. Mamá, se trata de un niño. No tienes por qué expresarte así de él. Me expreso así de él porque tú te estás expresando peor de mí, insinuando que yo pueda tener algo que ver con la desaparición de esa criatura. Mamá, tienes que admitir que tu odio por los gitanos ha llegado a tales extremos que yo no sabría hasta dónde serías capaz de llegar. No te cansas de humillar mejor, de romperme el corazón cada vez que tienes la oportunidad y todavía insistes en decir que eres mi hijo. Soy tu hijo, mamá. Y sabes que te quiero por encima de todas las diferencias que podamos tener, pero eso no quiere decir que me tenga que quedar callado ante las injusticias. A mí no tienes que reclamarme nada de ese niño porque yo no tengo nada que ver con eso. Yo odio a esa gente, pero no soy una criminal. Mamá, supe de alguien que recibió una fuerte suma de dinero para hacer un trabajito. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? La persona que dice haber recibido dinero es Rodrigo, mamá. Y dijo que la mujer más rica de este pueblo le pagó una buena cantidad por hacer un trabajo. Y yo sé muy bien la clase de trabajos que hace ese tipo. Te exijo que me digas exactamente dónde está Salomé. A mí nadie me obliga a nada, Jonás. Y tú menos que nadie. Lo único que sé es que dondequiera que esté Salomé está mucho mejor que contigo. Suéltame, vete de una vez, vete. Eres una gitana renegada. ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Tan bajo has caído que eres capaz de pegarle a una mujer, Jonás. No, no. Yo no golpeo mujeres. Pero bien que has sabido obligar a mi hermana a estar a tu lado. Porque seguramente es así, ¿verdad, Jonás? A la fuerza. No puedo ni imaginarme lo infeliz que es mi hermana a tu lado. ¿Sabes? En vez de venir aquí a exigir, lo que deberías de hacer es desaparecer para siempre. ¿Dónde está Salomé? Respóndeme. Es que no entiendo. ¿Cómo puedes llamarte hombre? Si ni siquiera eres capaz de ir a buscar a tu propio hijo. En lugar de eso, ¿me sigues preguntando por Salomé? No, no, no entiendo. ¿Y no quieres decirme dónde está Salomé? Es porque algo me quieres ocultar. Está con Sebastián Domínguez, ¿verdad? ¿No es cierto, Magdalena? Dímelo. ¿Está con Sebastián? Ya, suéltame, Jonás. Te estás lastimando. ¿Qué estás haciendo, Jonás? ¿Qué haces aquí con mi nieta? Así que tú le haces más caso a un rumor que a lo que tu madre significa. Ni siquiera escuchaste mi nombre en ese maldito chisme. Mamá, si Rodrigo habla de la mujer más rica de este pueblo, es lógico que uno piense que se refiere a ti. ¿Sabes por qué quieres pensar que yo soy la mujer que le pagó a Rodrigo? Porque eso te daría la excusa perfecta para justificar todos los errores que has cometido enamorándote de esa zorra. Mamá, no hacen falta los insultos, por favor. Solo un ingrato como tú puede prestar oídos a una infamia como la que estás tratando de achacarme. Madre, yo sé que cuando Rodrigo hablaba de esa mujer que le pagó se refería a ti. No me engañes, mamá. Tú fuiste. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste algo así? Judas. Eres un Judas. Hundiendo a tu madre la incertidumbre de una culpa que no tiene. Madre, esto es muy serio. No trates de hacerte la víctima porque la verdadera víctima no tiene ni siquiera edad para poder defenderse. No sé de qué me estás hablando. Así que vete, por favor, Juan, vete. Mamá, por favor, si fuiste tú, dime dónde está. Eres mi madre. Yo te conozco, mamá. Tal vez te dejaste llevar por un impulso, pero yo sé que jamás le podías hacer daño a un ser tan indefenso. Mamá, por favor, dime dónde está. ¿Dónde está, mamá? Maldito seas, Rodrigo. Eres más que un macho estúpido, un animal. Pero no vas a seguir enredándome con tus tuopezas. No más. ¿Qué está pasando, Jonas? Lo único que está pasando es que quiero saber dónde está mi mujer. ¿Y eso te da derecho de venir a violentar a mi familia? ¿Hasta dónde piensas llegar con tus odios y tus resentimientos? Te acabo de salvar la vida y me pagas así. Eso no tiene nada que ver, Bania. Se trata de mi mujer y de mi honor. ¿De tu honor? Sí, Magdalena, mi honor. El honor de un hombre es sagrado. Estoy harto de que todos me quieran ver la cara. Estoy harto de todo y de todos. Ya, chiquita. ¿Por qué nos hemos convertido en esto, abuelo? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Tengo mucho miedo. Tranquila, mi niña. Estoy aquí contigo. Estás a salvo. Todo va a estar bien. Tuviste una pesadilla, ¿verdad? ¿Fue de alguna visión? Viste al Fardy, ¿no? Venga, ¿ya reaccionó? Ya le dije que fue solo una pesadilla. Ya estamos listos para irnos. No, amigo. Ya le dije que yo no lo puedo llevar así. Mira, ya no me puedo arriesgar con una cosa así. Si a su vieja se le ocurre darle otro ataquecito de esos llegando a Los Ángeles, va a llamar mucho la atención y el que se joden es a mí. Pero yo le estoy diciendo que está bien, que ella... Se lo suplico. Ya me siento mejor. Llévenos hasta la ciudad, por favor. Mire, ya estoy bien. No, no, no. Lo siento. Recíbalos. Mire, vamos a hacer un trato. Yo los voy a llevar hasta Los Ángeles. Pero llegando ahí los dejo. Y se acabó el trato. ¿Entendido? ¡Vámonos, gente! ¡Que no tenemos todo el día! ¡Vámonos, gente! Vamos, Fernando. ¿Qué es lo que he visto? Sebastián, prometeme algo. Cuando regresemos a México, no me vuelves a buscar. Pase lo que pase. Júramelo. ¿Por qué dices eso? Solo júramelo. ¡Espera, ¿qué hora? Vamos, vamos, amor. Madre, te pido, por favor. Si sabes dónde está ese niño, dímelo. Todavía puedes rectificar. Dime dónde está. Eres un infeliz. Un pobre infeliz. Cuando eras cura, todavía conservabas un poco de respeto. Pero ahora, ni eso. Me das vergüenza. Insúltame, mamá. Insúltame. Insúltame todo lo que quieras. Con tal de que al final recapacites. Si se tiene la razón, no hay por qué recapacitar nada. Y ahora vete, por favor, vete. No pienso escuchar más calumnias. Sal de vista. Mamá, por favor, mamá. ¿Qué cosa? ¿Todavía no te convenzo? Pues, si crees que soy culpable, entonces, ¿por qué no llamas a la policía para que me lleven a la cárcel? Anda. No lo pienses tanto. Me te presta tu madre. que con eso pague el haberte alejado del demonio encarnado en esa gitana. Porque de eso se trata todo, ¿verdad? ¿Quieres castigarme por haberte alejado de esa maldita mujer? ¿Cómo? Dios mío, Eréndira, esto es una tragedia. Todo se está complicando. No sé cómo lo vamos a solucionar. No se preocupe, tía, ya lo sé todo. Estuve escuchando a Juan. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Usted? Nada. ¿Y eso? Puede que hacería. A ver, Eréndira, aclárame cómo están las cosas. Mejor usted no entienda nada, tía. Manténgase al margen y luego yo le cuento, ¿eh? Por Dios, ¿qué piensas hacer? Voy a terminar con nuestros problemas y de paso salvarle el pellejo. Como debe ser. ¿No? ¿Otra vez tú? Todavía no abrimos. Vengo a buscar a la muchacha gitana. De veras que eres insistente, compadre. Ayer te pusieron en tu lugar y sigues de necio todavía. ¿Qué? ¿Te gusta tanto la güera como para arrastrarte así? Mira, ese no es asunto tuyo. Yo lo único que quiero saber es dónde puedo encontrarla. Dímelo y te prometo que ya no voy a molestarte. Mira, lo que hagan las muchachas durante el día es asunto de ellas. Por lo que toca a la gitana, pues, no dudo ni tantito que anoche haya agarrado un buen cliente y ande por ahí con él. Me da miedo cuando te pones así. ¿A qué te refieres cuando dices que vas a terminar con nuestros problemas? Pues, ¿sabes? Nada más. Hacer que nuestros problemas desaparezcan. Mentira. Ven, cuidado. ¿Usted escuchó cuando Juan dijo que el imbécil de Rodrigo está soltando la lengua, no? Sí. ¿Pero para qué llevas esa navaja? Voy a defenderme. y defenderla, tía. Porque definitivamente alguien nos está agrediendo y culpando de algo. ¿De qué hablas? Que voy a dejar claro en este preciso momento que ninguna de las dos tuvimos nada que ver con el rapto de ese niño. Nada más. Mira, nada más. Ahora resulta que el gitano se va a hacer el ofendido. Me pusiste en mal con toda mi gente. Pusiste en entredicho mi autoridad. A mí tu autoridad y tu numerito del rey de los gitanos me tienes sin cuidado alguno. Todo lo que hicimos lo hicimos por tu culpa. Así que no me vengas con estupines a esa hora. Vete a hacer escándalos a otro lado. Ya te dije que esto tenía que mantenerse entre nosotros, nada más. Mis gitanos están trabajando para ti sin saber lo que están haciendo. Y eso, a ti te conviene más que a nadie. Bravo, quisiste vernos la cara a idiotas. No, lo que hiciste ella tuvo a perder. No te santo es que no estás muerto, ¿eh? Mis deudas con ustedes prácticamente están saldadas. Tú mejor que nadie sabe que si mantenemos este ritmo de trabajo muy pronto vamos a poder disfrutar de las ganancias. ¿Sí? Por eso, por eso me extraña tanto que hubieras querido traicionarnos mandándonos a tus hombres por tu hijo. Ya te dije que yo no tuve nada que ver en eso. Entiende que los gitanos que te golpearon a ti y a tu gente ahora son mis enemigos y te juro que van a pagar por lo que hicieron. Buen día. Buen día. Sale. Hasta aquí llego con ustedes. ¿Y dónde estamos? ¿Cómo que en dónde estamos? Pues en Los Ángeles. Mire, a 20 minutos por aquella avenida está el centro. Yo los dejo hasta aquí. Ya no puedo seguir arriesgando con ustedes. Muchas gracias. Tú puedes caminar, ¿verdad? Sí. Vamos. 20 minutos en auto, amigo. Mire, aquí a dos calles pasa un bus que los lleva hasta el centro, el que diga downtown. Ágale. Gracias. Y una cosa más. Si yo fuera la señorita me cambiaría de ropa, ¿eh? ¿Por qué? Pues así llama mucho la atención, güerita. Y mire, vamos a ser muy francos. A ustedes los quitanos nadie los quiere en ningún lado. Y en una ciudad como esta, menos. Muchas gracias. Y las naranjas corren por mi cuenta. Gracias. A ver, gente, vámonos. Mira, Drago, de todo lo que me dices en lo único que te puedo dar la razón es que nos necesitamos para seguir haciendo negocios. Vamos a olvidar todo. Vamos a olvidar todo y vamos a empezar de cero. Lo malo es que ahora las aguas están muy revueltas. ¿Qué quieres decir? Por un lado está el gitano ese, el tal Baña, que ya sabe de qué se tratan nuestros negocios. Nos va a dar problemas. Y por el otro lado está la familia Domínguez, que en cualquier momento nos pueden denunciar. a esos Domínguez ya los tenemos bien amenazados. Si no hemos hecho nada con ellos es porque no queremos llamar la atención, no queremos que la policía se meta en esto. Pues, entonces yo creo que ahora es el momento justo para actuar. Si tú de una vez quitas del camino a Sebastián y a Juan Domínguez, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. ¡Gracias! Oiga, señor, ¿usted sabe dónde queda esta dirección? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la gente? No sé. El señor que nos trajo tenía razón. Desde que me sirvió el autobús me ven como un bicho raro. ¿Qué siempre nos pasa a los quitaros cuando llegamos a una ciudad nueva? Igual a mis paisanos, ¿eh? No le preguntemos a nadie, vámonos. Ya. ¡Ah, caray! Está fuerte el cafecito, pero mejor así. Ya ve que ahora hay que tener los ojos bien abiertos. Gracias, Escudero, gracias. No, no me dé las gracias, al contrario. ¿No sabe qué gusto me da verla bien y que ya nadie le va a poder hacer daño? Especialmente el pesado ese de Rodrigo. Pues sí, esa lagartija que me cae tan... Sí, ese es el nombre. ¿Rodrigo? ¿Alguna novedad? No, ninguna. ¿Lograste averiguar algo después de lo que te dije de Rodrigo? No. Juan, ¿estás bien? Parece que te hubieras peleado con el mismísimo. Algo parecido fue lo que me pasó. ¿Tienen alguna idea dónde puede estar Rodrigo? No, nada. Yo no sé nada de él desde que lo corriste del bar. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hizo? No, nada. No hizo nada. Juan, hablaste con tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Pues es que como Rodrigo dijo que le había pagado a la mujer más rica del pueblo, inmediatamente pensé en tu... Te voy a pedir, por favor, que eso no lo comentes con nadie. A lo mejor fue una fanfarronada de Rodrigo y nada más. Está bien. Escudero, acompáñame que tenemos que hacer muchas cosas. Hasta luego, Feli. A lo mejor el número está en otra calle. No, tiene que estar aquí. En esta acera están los pares y al frente los nones. Bueno, entonces ya nos pasamos. No nos podemos haber pasado porque van creciendo, los números siguen para allá. pues entonces no entiendo. Mira, vamos a calmarnos y vamos a revisar toda la calle. Es que el número no está, Sebastián. No existe. Esa mujer nos engañó. Mírame, mírame. No te me puedes dar por mi encida en este momento. Es el destino que me está castigando. Lo he sentido a mi hijo desde que salimos de Tijuana. No lo vamos a encontrar nunca. No. Yo sé lo que estás sintiendo. Yo sé lo que debes estar pensando, pero tienes que ser fuerte. Ya no puedo más. Estás más fuerte que yo. Nada es más fuerte que tú. Nada puede ser más fuerte que tu sentimiento y mucho más por tu hijo. Tenemos que encontrarlo. ¿Cómo? Pues no sé, luchando como lo hemos hecho hasta ahora y con tu instinto. Con tu instinto de madre que nos trajo hasta acá. Mira dónde estamos. Estamos en una calle en Los Ángeles, solos. Mira todo lo que hemos pasado para llegar hasta acá y nos vamos a dar por vencidos ahora. No. No, Salomé, no te me rindas ahora. Estamos cerca, yo lo sé. Tenemos que encontrar a tu hijo. No podemos regresar sin él. Tienes razón. Vamos a encontrarlo. Vamos a encontrarlo. Vamos a encontrarlo. Vas a ver que lo vamos a encontrar. Camila, muchas gracias por preocuparte por mí. La verdad es que amigas como tú nos encuentran todos los días. Y lo mismo digo de ti. Bueno, pero ya basta de platicar de mí y de todos mis problemas. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas con Branco? No sé qué hacer, Magda. Mi relación con él no está resultando lo que yo esperaba. ¿Qué esperabas, Camila? Branco siempre ha sido un irresponsable. Parece que lo único que sabe hacer es seducir a las mujeres. En cambio, Mario... No me digas, Magda, que me siento peor. Es que es la verdad, Camila. Mario no se merecía lo que le hiciste. Mario es un hombre bueno, trabajador, que se desvivía por ti y por tu hijo. Ya sé. Estoy consciente que la regué feo con Mario. Pero a estas alturas ¿qué puedo hacer, Magda? Todavía puedes hacer mucho, Camila. Todavía estás a tiempo de tomar la decisión correcta. Mario te ama. Es que nada más velo, se le nota a diez kilómetros de nosotros, Camila. Si tú lo buscas, estoy segura que él te va a perdonar y va a aceptarte de nuevo. Ojalá que las cosas fueran tan fáciles, mamá. Camila. ¿Interrumpo algo? ¿Cómo estás, balomero? Bien. Qué bueno. Sírveme una copa. No hay servicio, muchacho. Regresa otro día. Sí, no te estoy preguntando. Te estoy diciendo que me sirvas una copa. Ándale. ¿Y este cochinero qué? No tienes nada que hacer aquí. Vete. Te estoy diciendo que no me voy a ir hasta que me sirvas lo que te pedí. ¿Entendiste? Pues no te sirvo nada. Ya nada más. ¿Cómo ha mejorado el servicio en este cuchitrín? Hasta princesotas guapas hay aquí. SIDO 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 ¿Estás bien? Tengo buena noticia, la dirección sí existe. ¿Cómo sabes? Porque el señor me lo acaba de decir. Lo que pasa es que estamos perdidos, este es el sur y esa dirección queda en el norte. Ay, perfecto. Por favor, Rodrigo, vete de aquí. Toma las botellas que quieras y lárgate. Pero que se va a estar quieto, vas a ser tú, VGT. Sí, después de pensar en lo bien que me la voy a pasar aquí, no me voy a mover. No te me acerques, Rodrigo. Te lo juro que ahora sí lo vas a lamentar. ¿Ah, sí? No has cambiado nada, princesota. Sigue siendo una yegua brava, justo como a mí me gusta. Eres un maldito bastardo desgraciado. No voy a dejar que me toques. No voy a dejar que me toques. Ya no me asustas, ¿sabes? De veras que la maternidad te sentó tan bien. Te digo que te largues de aquí de una vez. Que se va a largar de aquí, vas a ser tú, VGT. La señora y yo tenemos cosas que recordar viejos tiempos. Y estoy seguro que nos la vamos a pasar mejor que antes, ¿no, Milé? Eres un imbécil. ¿Me parece? ¿Por qué no? ¿Eh? Así me gusta que te pongas brava. Ahora sí te mato, te lo juro, en el nombre de mi hija que te mato. ¡Tú estás desgraciado! Lárgate de aquí. Lárgate de aquí ahora mismo. Vamos, fuera. ¿Qué es lo que te pasa, Valdomero? ¿Te sientes bien? Lárgate. 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 Te mato, Rodrigo. Te mato. Me debes una, ¿eh? Que sean dos infeliz. ¡Lárgate! ¡Vamos! Nos vemos, princesota. ¿Te sientes bien? ¿Tú te sientes bien? Estoy muy bien. Palomero, eres muy valiente. Me salvaste la vida. Blanco, ¿qué haces aquí? ¿Qué no te enseñaron que hay que tocar la puerta antes de entrar? Ahora resulta que los gitanos tenemos puertas. Aquí la que tiene que aprender eres tú. Tienes que aprender a no meterte en lo que no te importa. Pues, ¿sabes qué? Sí me importa. Y me voy a seguir metiendo. Porque Camila es mi amiga, Blanco. Y no la voy a dejar sola en esto. Eso está por verse. Camila, vámonos. Aquí no tienes nada que hacer. Ay, ¿qué te pasa, Blanco? Me pasa que estoy harto de tus tiñerías. Eres mi mujer y vas a hacer lo que yo te dije. Blanco, ya suéltala. Esa es la que me está lastimando. Yo puedo caminar sola. Perdón, Magda. Hablamos después, ¿sí? Adiós. Fuera. Venga, acá se puede plan. Aquí no hay nada, patrón. Ya revisamos toda la casa de pies a cabeza. Vámonos. No vaya a ser que Rodrigo regrese. Y entonces sí. Válgame, Dios. ¿Y de dónde habrá sacado tanto dinero ese Rodrigo? Ese bueno para nada. Ni siquiera trabaja. Eso es lo que va a tener que explicarnos, Escudero. ¿Quién y por qué le pagaron este dinero? ¿Usted de veras cree que le hayan pagado por robarse a ese gitanito? No lo sé, Escudero. Pero yo no me voy de aquí hasta no tener una respuesta clara. ¿Y entonces, señor, en qué puedo ayudarte? Nada, solo quería saber si de casualidad no he visto a la joven gitana. No, la vi salir por la mañana, pero no la he vuelto a ver. No ha regresado para nada. ¿Puedo hacer algo más, puse? No, gracias. Todo lo que está haciendo Rafael es por amor a su hija, eso que no es que para la menor hora. Solo te voy a pedir una cosa. Cuídate mucho. Soy tuya, que no se te olvide. Jamás amé a nadie como te amo a ti. Rafael. Jovanca, que gusto verte. Jovanca. ¿Te sientes bien? Aquí es. Esta es la dirección. Dice Departamento 202. ¿Crees que esté fardí? No lo sé. ¿Qué quieres? ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? Me estamos buscando a la señora Juana Vargas. Aquí no es. Ah, es que me dieron una dirección y en el Departamento 202. Se equivocaron. No quiero interrumpir, pero... Es que no sube, ¿verdad? Ya está. No se puede. ¿Qué? ¿Quién de mundo están ustedes? No, pero me está buscando. Tranquilo, tranquilo. Está buscando. Tranquilo, nada. Nada, nada, nada. No, pero me está buscando. Y tú eres mi sustento. Es que tú estabas, que eras para mí. Porque el amar y el dolor son los dos manos de una cruz. Márcala en mi mano. Porque el amar es un intruso entrometido entre tú y yo. Ah, gitana mía. Báilame esta cumbia gallet, báilame esta rumba gitana ¡Nez cumbia gallet, teña!